Con 3 maestría 7 seguramente Joder, la verdad que yo quería mostrar mis 3 mecánicas Me va a superar otro 3 con sus 3 mecánicas Hace mucho, hace mucho El Mifortun Raider and Cole Leal No tiene maestría en la Mifortuna Y la misma cosa Y el 3 quiere cargarle a la Mifortuna Ah, la mierda Kindre Legal, peo el espejo Me gusta la anivia A ver si puede Viste esa maestría 5 Hasta ahí llegué y después nunca más toqué al Thresh Legal Legalete Hace rato que no jugué con él Me envicié así como 2 semanas jugando a full Thresh Ya era demasiado pro Ya que No, el mundo no está preparado para esto En serio Llegué al punto en que todo salía tan natural Viste cuando ya Dominar ya todas las habilidades de tu campeón Todo sale natural Que raro de ver a alguien sin maestría Porque está bien que lleve mal O sea, se entiende que lleve mal Se puede Se puede Si hay que equilibrar En los 3 árboles La mitad Mitad y mitad y mitad Pero no Esa es la maestría de tipo 3 O sea, no sé cómo se dice Maestría maestra Entiendo lo que me quiere decir Pero... No le veo útil Yo jugaba con Evelyn O... Sí, en la jungla Sí Creo que quería algunas cosas O tal vez sea nivel Nivel 28 o 25 Mira, es la primera vez que llevo esta maestría Bienvenidos a la grieta del invocador Así que... Atento Supongo que... ¿Y por qué tenés esta maestría? ¿Eh? ¿Por qué tenés esta maestría? Eh... Porque viste el otro 3 Llevan también Porque... El Targon ya no cura más Como antes Ahora... Te cura 20 de vida nomás Y con este te cura un 15% más O sea... 28 de vida más o menos Y... A vos A vos Me da miedo Venga, por acá ¿Qué pasó? Ellos tienen un Thresh Ellos tienen un Thresh Ellos tienen un Thresh Eh... Un Teemo Se han generado súbditos Dormo Vigila esa lengua, joven O te mando a casa a darte un baño Con hielo Ssssss Ah, Nasus Ahí Quealan ¿Por qué, pico? Obviamente eres... Gong De acuerdo Déjame llevar. A ver si. No. No sé qué ha llegado. Tengo lag. Lo siento. Pero no me moví mal en la cuenta para ganar. ¿En serio? Sí. Sí. All right. Ahí está. ¿Vale? ¿Vale? Sí. Bien. LoL ¿Tienes, eh? No, no tengo No Cuidado de guardar acá Bueno No, mi spawn no se me da mucho 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 Ahí, muerto ¿De acá? No 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 matarle Racheo, así que los otros tres me llevo a estar dentro de la torreta Osea, tocale a este y después tocale a este Y ahí vas a poder la gitar No Pero no tengo tanta intensidad de ataque ¿Podemos...? Ah, no, ahora ya no se vinieron los... No 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 No, no, no tengo tanto daño como pensaba No 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 Se quedó muy quieta, pero se pudo tapar con él. ¿Qué pasa ahí? ¡Oh! ¿Te acimo? No tengo nada, lo siento. Obviamente, te balde y te flashe, pero... ¡Bah! Quería flashear. Estás sorprendida. ¿En serio? El Naso está sufriendo. ¡Está sufriendo! ¡Mátenlo! Compré un ping. No, yo compré un ping. Tu vida por un ping. ¿Tengo un ping? ¿Dónde hay que poner? No, ninguna corte. Tiene contigo. ¿Dónde? Tiene contigo, te digo. No voy a poner en ningún lado. Ah, ¿puedo poner acá? Creo que sería... ¿Enrás? Ahí puche a... Voy a matarle. No voy a matar. No voy a matar. No. ¿Te vas a llevar el rollo? Sí, pero... Tiene que ver. No va a asustarte. Ah. La puta torreta. Yo estoy lejiteando eso que hubo Que le lejite Todo Se está pegando ahí Eh, dale Que va a salir atrás Tranquilo No Estoy, estoy lagueado, estoy lagueado, estoy lagueado Joder ¿Qué puta hora? Tengo lague Yo estoy en ese momento súper criticada, ¿verdad? No 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 De repente el personaje puede irse hacia delante, pegándole o algo ¿Viste? Esas cosas, por ejemplo De repente me da 300 de las... Voy a guardar acá, tengo que ver Me poné la porquería esa primero Sí, porque... No 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 Te maté Me maté ¡Ah nooo! Me pegan Te quemo Te quemo Ah... Tranquilo, no me vas a morir No lo sé, te quedate callado y yo me cago todo Ah, perdón, no sé si el ninja me derroca Vale, con una Q Está bien, tío Si estaba, pero sabía que hacer el sacrificio Y yo dije que estaba ahí y nadie me hizo caso Y yo sabía que estaba ahí, obvio, el nasu, no sé si sabía, obvio No, obvio, obvio, obvio Tengo que moriria Dejale que tiene que, no, tiene que cargar, es muy fácil Sí, yo sé, le voy a ayudar Si tenías a Mayda, no quieres mirar Flasheo... estás muy lejos, ¿no? No, 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 no Pero vamos a casa, así no se mete más A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Voy a agarrar la interna No, no Viste, el daño que tiene es ridículamente pequeño Solamente la pasiva es la que... Solamente el daño extra por eso Sí, pero... ¿Qué te vas a decir? Pero mete una Q Promete una Q Y renta Si la hita a un minion, o atraviesa un minion No hace más daño, sinceramente Sí Y sí Sí, ya, es así como yo le maté hace rato al... A la... Eh, vos pensabas que no iba a llevar ese Ese fino ¿Qué le tiraron? Mira Ahí está Ahí está, ahí está El tímulo está en medio no y yo voy a ganar esta bajando el timo no, esta bajando el timo no, no esta bajando que se esta haciendo Almadura Tendríamos que focusear a 1.000 por mucho que peleamos Me estoy comiendo daño gratis Me agiteo Vamos ya Vamos ya Vamos ya Yo tengo 3.000 de agro Vamos a ir a andar Vamos a ir a quedarme acá Recuerde Por mí me hago como la mierda Pero tengo casi el doble Para aquel lado Está bien Yo calculo la mitad De lo que veo en los campeonatos Ahora tendría que tener 140 O 150 Y si tenía la mitad Ya está bien 75 de manera No, yo dan una mierda Está enojado del Nato ¿Dónde le va? ¿Quién es ahí? Ahí está el Timon O público 2oo 2oo 3 conet Sí, se fue El medio no está ahí Estaban viniendo, viniendo otros Eh, deja que venga ¿Qué pasa? El Nasus Va a cuatro no sé cuántos Debe tener robo de vida No tener robo de vida ¿Por qué te hiciste la JOMU? Bueno, ya protesto ¿Y ahora cómo te va a curar? ¿Vení? No sé Vamos, top ¿Qué uno hay? ¡Vac ya! ¡Vac ya! ¡Vac ya! Y vamos a top No sé que se trató No sé que te chúlian No sé que te chúlian A ver tienen AD, AP Tienen más AP ¿Qué? ¿Qué es eso? No sé que no Salía, AP Salía Al SEI Sí, me revienda Ya, yo se quito pero yo estoy acá Me voy a quitar arma ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¿Dónde estaba caminando? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Acá está! ¡Acá está! ¡Acá está! ¡Bueno! Tranquilo ¡Jajajajajajajaja! ¡Voy! ¡Señal del tren! ¡No! ¡No! ¡No está! ¡Estaba entonces que me tiró un tornado! ¡Doscientos de pino! O sea... ¡Eh! ¡Mira! ¡Cada! ¡Está el Teemo! ¡Eh! ¡Quédame atrás! ¡Bueno! ¡Me quedé atrás! ¡Sí! ¡No me hizo más daño que el Yastro! ¿Quién me mató el Yasuo o el Teemo? ¿Quién Yasuo lo mató con el Teemo? No creo que el Teemo de básico No me ha marijalado Porque él le tiró otra vez el Hexado cuando os caí Ahí voy ¡Ahí voy! ¡Suscríbete! ¡No me ha marijalado! ¡No me ha marijalado! ¡No me ha marijalado! ¡Esto es demasiado malo! No paro que ahí está la ulti Si Vamos a derribarla, donde está Los tipos de ganamento Vivo 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 Tiene TP Si tiraste TP no va a morir Si, va a morir Vivo Oh, me dio Tu equipo ha derribado una torreta Asesinato doble Viste No se esta rindiendo si Tendremos que hacer LOL Empieza T2 ya Si Tendremos que hacer nuestra ¿Dónde esta el Quintra esta muerto 2? Esto primero Tenia la marca de Quintra Pero tenia una buena Mio Ya esta la Miss Fortune Pero como que no echaron todavia Eh? Vale Nooo 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 Yo no Nooo 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 Maia Nooo El weekly Nooo El dragique Lo agre. Eh, vamos, 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 que viene, que viene, que viene, que se tira por los minutos Así de proso ahí, así de proso Viste, te dije que el mundo no está preparado, bueno, ni tres No, hay días que sí sale y hay días que no sale, entonces... Ahí la hacen ahí, no sé qué hace, verdad Está súper... monjero Sí, pero si es idóneo, va Entiendo cómo está acá, ¿por qué? ¿Dónde vos vas? Yo, medio Quiero ir a top, a tirar esta, no me cambia el trinque Eh, están dotando, eh, medio primero, con pucheamos Creo que están viniendo todas a medio, por eso Qué hay. Bien, está un tío de gente Ajá. Ope, qué hay. Y ahora. El periódico. Espらい de gente. El periódico... Bien, y ahora. El periódico. El periódico. El periódico. Bueno, no necesito azul rojo, yo quiero Eh, este KT Wolf tiene... Ah, guarde este KT Y otra Flasheo muy rápido ¡Lol! 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 ¡Vamos tú! ¡Lol! 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 ¡No! ¿Dónde está preparado para el tren que yo juego? Es muy demasiado OP ¡Lol! ¡Lol!